En realidad ha sido una reunión que considero que es bastante productiva, considero que era necesario tener una reunión con gente del Ministerio como para al menos plantear la problemática. En realidad, evidentemente, de acá surge un poco como solución una mayor presencia, digamos, policial, una mayor presencia de la ley en todos los ámbitos, darle una solución a todo esto. Y bueno, ojalá que esto sea el principio de alguna solución, que sea el principio de algo que nos dé tranquilidad. Se charló, digamos, una suerte de encapsulamiento por medio de anillo, el tema de los lectores de placa patente que me parece muy, muy importante. Y bueno, si al menos está diagnosticado el problema y está la vocación y la idea política de resolver ese tema, me parece que es un buen camino, es un buen comienzo. Creo que hay dos aspectos que son muy, muy importantes, como son los anillos y básicamente el tema de mayor incorporación del personal policial. El planteo que hicieron ellos es la sustracción, en algunos casos, de cítricos, de plantines, de madera y el ingreso de ganado a algunas tierras privadas. En cuanto a eso, se va a trabajar en forma coordinada, no solamente con la gente de seguridad, sino con la gente de investigaciones. Y luego de eso, también se va a efectuar anillos de control en los diferentes puntos que ya están estipulados, como ser la Ruta 54, la 5 y la 34, donde se va a trabajar con gente de caballería, la seguridad vial, personal uniformado de la jurisdicción, drogas e investigaciones. Se va a implementar semanalmente y van a ser puntos que se va a ir designando de acuerdo a la problemática que vaya surgiendo en esos momentos para lograr una mejor prevención. Se va a incrementar la presencia policial más en las zonas de rutas, tanto nacionales como provinciales. Acá estaban básicamente productores de Orán. El problema eran los robos que se están generando. La presencia del ministro Domínguez es tener una reunión, marcar algunas prioridades. Participó gente de la policía y las instrucciones que se dieron, bueno, fue seguir de cerca a los fines de restablecer la tranquilidad y eliminar estas cuestiones de robo que están existiendo en cítricos, en madera y en ganado. Así que creo que fue una reunión muy interesante buscando restablecer, como te digo, la tranquilidad, eliminar de la zona la posibilidad de robos y que, bueno, la gente pueda trabajar con tranquilidad. Fue exitosa. Potenciar con fuerzas efectivas, más allá de cámaras, así que entra dentro lo que es un proceso de traer y de invertir en seguridad importante para el departamento Orán, para el departamento San Martín y para el departamento Rivadavia. Así que empezará a dar sus frutos, entiendo yo, en un corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!